¿Qué tal gente? Una vez más, aquí estamos en Mundo Histórico. Hoy vamos a ver fotos increíbles de la historia americana que os van a sorprender. Empieza desde inicios del siglo XX y veremos un montón de fotos bastante únicas, cada cual en su sentido. La primera foto, esto es el equipo de fútbol de Sioux. Como podéis ver, es interesante, contiene varios miembros que son nativos americanos, 1910. Esto muestra que los deportes no tienen racismo, así como debe ser. El deporte siempre tiene que ser libre para el mundo entero. La siguiente, jugando al béisbol. Así es, en 1910 en Madison. Mira, fijaros como la gente estaba jugando al béisbol americano con ese tipo de ropa. Esto es increíble, obviamente era para puro entretenimiento, de relajarse, era casual, pero aún así, esto muestra la cultura de ese tiempo, la ropa que llevaban, cómo se comportaban, esa conexión social con los amigos, con la gente, porque el internet no existía. Y esto era la única forma de pasárselo bien, porque el entretenimiento era igual a salir fuera. Hoy en día, entretenimiento es igual a sentarte en tu silla, encender tu Play o tu portátil o tu PC y ver películas, videojuegos o tal. No, es que así es. Bien, pues la siguiente foto también es muy interesante. Esto es lo que sería los típicos, digamos, habitcasas o mejor lo que sería viviendas. La vivienda típica tradicional de los indios nativos. Pues aquí tenemos lo que sería para turistas, para experimentar cómo era vivir en una vivienda típica nativo indio en 1940 en Bradstown. Así es, esto es turismo puro al 100%, muy interesante. Aquí tenemos dos hombres que están caminando a camino a Los Ángeles, 1937. Así es. Aquí podemos lo siguiente. La próxima vez intenta el tren, relájate, porque obviamente en este tiempo había un montón de gente que se movía entre una ciudad a otra a buscar trabajo. Especialmente esta gente se están yendo para allá para trabajar, como podéis imaginaros, porque estamos hablando de un periodo justo después de la Gran Depresión. Y por ese motivo, y también obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un momento muy difícil todavía para la gente y se estaban moviendo de un lugar para otro buscando trabajo oportuno a donde quiera que sea. Esto es un ejemplo de luces increíbles en Coney Island, Nueva York, en 1904. Como podéis ver, un sinfín de luces muy bonitas en ese tiempo. Eso fue justo después de que se inventase la bombilla eléctrica. Y como podemos ver, era un espectáculo de lo más alucinante. Muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Aquí tenemos a Papá Noel, obviamente, pero esto es un poco diferente. ¿El por qué? Pues simplemente porque el Papá Noel está literalmente siendo llevado por los pavos. Dos pavos, como podéis ver, el niño. Esto es un niño que tiene lo que sería, pues, esto que es su juguete, su regalo de Navidad. Su regalo de Navidad fue lo que sería literalmente convertirse en Papá Noel. Y los pavos, pues, están llevando literalmente esto. O sea, los pavos, como podéis ver, son muy fuertes. Tienen una fuerza bastante importante. No sé cuánto se movía, no sé si es que realmente se podía mover. Pero esta foto es la más curiosa que me he encontrado sobre la historia de Estados Unidos durante el siglo XX. Principalmente principios del siglo XX, 1909. Aquí tenemos una foto de una persona muy famosa en ese tiempo. De Billie Holiday en Nueva York en 1946. También una foto muy legendaria. También, pues, en ese tiempo había también gente muy aventurera. Esto es de 1908 en el Gran Cañón. Y esta persona estaba intentando tomar la foto perfecta en el Gran Cañón, como podéis ver, arriesgándose literalmente su vida por una cuerda que en cualquier momento se podría romper. Es que este tío, no sé si era valiente o es que simplemente estaba completamente loco. Pero bueno, la foto habla por sí misma. Es alucinante. Aquí tenemos lo que sería Independence Day, el Día de la Independencia. Y ponemos lo que sería por los niños con una especie de, pues, festejo en 1911, Nueva York. Como podemos ver, esto es legendario porque es que esto es alucinante. O sea, esto no se puede ver hoy en día, ¿no? Es lo que sería niños en vestidos blancos caminando por la calle para festejar el Día de la Independencia de Estados Unidos. Aquí tenemos un accidente en lo que sería el Polo Crash. Así es, jugando al polo con literalmente carrozas, ¿de acuerdo? Que era muy violento. En 1910, muchísimas personas, por cierto, perdieron su vida porque estos accidentes a veces eran muy brutales. Eran muy peligrosos. Y hasta algunos literalmente quedaban completamente paralizados de por vida o sufrían accidentes muy, muy fuertes. Esto era un deporte que obviamente fue, pues, parado porque es que simplemente la peligrosidad del autopolo fue tremenda. Y como podéis imaginaros, pues, como que nadie quiere arriesgarse la vida por jugar al polo. Es que eso, obviamente, ¿no? Aquí tenemos lo que sería una tienda donde vendía todo tipo de productos frescos en 1916 en Birmingham, Estados Unidos. Como podéis ver, creo que esto será Alabama, si no me equivoco. Pues, esto es alucinante, como podéis ver, precios muy baratos, muy, muy baratos. Y vendían sandías frescas. Bueno, es que esto es lo que sería lo más clásico que puedes ver en un pueblo en Estados Unidos allá por 1930. Aquí tenemos un vaquero clásico de los últimos que quedaron en 1942. Un vaquero que estaba, pues, con su caballo y con su perro, obviamente, en el campo. Vigilando a su ganado y, obviamente, viviendo una vida tranquila, respirando aire muy fresco todos los días. Otra foto de un desfile de una fiesta en Nueva Orleans en 1946. Esta foto es coloreada, como podéis ver. Muy bonito, la verdad, pero los bufones no me gustan para nada. Es que esto, esto, literalmente, les quiero pegar un puñetazo porque es que me molesta muchísimo. No me gustan las fotos de bufones. Es que, en serio, es que, ¿quién? ¿Quién es su santo juicio? Le parece que esto es divertido. Es que es monstruoso, literalmente. No es divertido para nada. Aquí tenemos lo que sería granjeros de tabaco. Así es, el señor y la señora Andrew Lemon y Windsor Locks en 1940. Hay gente del campo, como podéis ver, que trabajaban para vender tabaco. Obviamente, el tabaco para hacer, pues, beneficios bastante grandes en ese tiempo porque el tabaco lo consumía literalmente el mundo entero. Le debo, es un fotógrafo. Así es, de 1936 con esa cámara antigua, clásica, gigante. Y la fotografía, pues, era un lujo. Y también era una forma muy novedosa de, digamos, recordar sus historias en una forma bastante clásica. Porque las fotos, obviamente, hoy en día, las fotos han perdido su sentido. Porque es que la gente hace fotos constantemente con todo. En ese tiempo se hacía únicamente para momentos especiales. Y no para cualquier tontería. Como tenemos hoy, obviamente, el móvil. La gente hace, pues, mil fotos y nunca las mira. Aquí tenemos la calle de Brockton en 1940. El Sylvia Sweet Tea Room. Muy interesante este restaurante. Como podéis ver, es lo que sería la vista clásica. Los años 40 en una ciudad moderna en Estados Unidos. Muy interesante. Aquí tenemos un culturista. El culturista Jean Jansen. Y con su hija Pat y su niño de 11 años en Kent. Que estaba ya entrenándolo. Como podéis ver, con los músculos. Esto es increíble. Para prepararle también ser un niño completamente sano. Esto es alucinante. Esto, mirar como están entrenando. Y preparando al niño para que sea, como podéis imaginaros, que tenga un físico de lo más bueno. No sé si esto es bueno o malo para el niño. Obviamente no tengo ni idea. Pero esta foto legendaria, histórica, muestra la cultura de ese tiempo. Muy interesante. Aquí vemos las chicas Zenet en Confetti en 1918. Es lo que serían las típicas chicas bailarinas saltantes de los, digamos, teatros, escenarios, bares también. Para entretener al público. Una fiesta de cumpleaños en San Francisco, 1913. Pero con un giro para niños chinos, asiáticos, como podéis ver. Están muy serios realmente. No sé por qué están tan serios. El señor y la señora Wong. Como podéis ver en la foto, 1912 realmente. Para corregirnos aquí. Muy interesante esta foto legendaria, histórica. Y nada más con esto, amigos. Nos veremos en los próximos videoprogramas aquí en Mundo Histórico. Hasta luego.